Hola invocadores, bienvenidos a la versión 9.16 en donde encontramos fortalecimientos a campeones en top y mid y algunos nerfeos a campeones que ya veíamos demasiado en el competitivo. Sin duda, de las cosas que más nos emocionan es el reward de Pantheon, que no solo tiene una increíble mejora en su diseño, sino que también tiene grandes cambios en sus kitabilidades que lo hacen impredecible. En el contenido nuevo, los habitantes más gaway del universo LOL crecen. Así es, llega la esperada serie 3 de mini leyendas. También le echaremos un vistazo a Rammus Hextech con todos sus efectos espectaculares y para hacer justicia a un campeón que ya pedía a gritos un aspecto increíble, este parche nos trae a Odip Oráculo Dragón. En la sección de eSports cada vez falta menos para la final de la Liga Movistar Latinoamérica en tierras chilenas y nos toca ver cómo está el panorama para las semifinales. Prepárense todos, yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Comenzando en la sección de fortalecimientos tenemos varios cambios en el carril superior. Sinch y Shen son dos campeones que no les va para nada mal en etapa de líneas, pero cuando llegan al juego tardío pierden relevancia. Sinch ahora cuenta con más maná, daño de ataque y tasa de crecimiento de velocidad de ataque. Además de esto, su definitiva ahora le otorga más estadísticas a niveles altos de la habilidad. Por parte de Shen, si su Q atraviesa a un campeón rival, va a infligir más daño según la vida máxima del enemigo. Además, su E también recibe un incremento de daño. Siguiendo en el carril superior hablemos de Jax, que usualmente la pasa muy mal en etapa de líneas, especialmente contra campeones de rango. En esta versión se reduce el entrenamiento de su Q para que así Jax pueda conseguir mejores intercambios. Mundo tiene un kit de habilidades que lo obliga a maximizar la W en segunda instancia para obtener la tan preciada tenacidad, pero esto le quita mucho daño y sustento. Ahora, la tenacidad que otorga la W va a ser la cantidad máxima y se mantiene igual en todos los niveles. Para rematar, la E va a bajar el enfriamiento por cada punto en la habilidad. La idea de estos cambios es que Mundo ahora pueda maximizar la E de segundo para así ganar mayor daño y que no pierda la tenacidad que le otorga la W. En el carril central también tenemos varios fortalecimientos. Eklo y Sig son dos campeones a los cuales no les ha ido muy bien y se debe principalmente a que dependen mucho de sus definitivas y el enfriamiento de las mismas no es para nada bajo. Para regresar estos campeones al meta, el enfriamiento de sus ultis se ve reducido considerablemente en el juego tardío, mientras que se incrementa el daño de la E de Ekko y la W de Sigz. Por último, la W de Sigz también recibe una reducción de enfriamiento. Syndra y Kasadin se encuentran bastante débiles en todo momento de la partida y ya tienen demasiado tiempo guardados. Para volver a hacer las opciones viables, a Kasadin se le aumenta considerablemente el daño de su W para que pueda darle pelea a sus rivales en línea y no quedarse atrás. Syndra recibe un incremento de daño en su Q y en su E. El último fortalecimiento va a la jungla y es para Nocturne. Sus estadísticas base mejoran con esta versión para que le pueda hacer frente a otros junglas en el juego temprano. Ahora va a contar con más vida, armadura, maná y regeneración de maná. Además, su W le otorga mayor velocidad de ataque de manera pasiva. Llega la hora Azad y vamos a empezar la sección de debilitaciones con el carril central. Si han visto el competitivo últimamente, se habrán dado cuenta que las selecciones que solemos ver en el mid son Korki y Azir, Korki y Azir, Korki y Azir y de vez en cuando Korki y Azir. Para abrir el carril central a otras opciones, Azir le inflige menor daño con su Q, mientras que Korki va a contar con menor daño de ataque y menor tasa de crecimiento de daño de ataque. Moviéndonos a la jungla, hay dos campeones que han dominado sin discusión. Sejuani es considerada una máquina super efectiva para tanquear y hacer daño. Así que en esta versión, su pasiva otorga menos armadura y resistencia mágica base, pero escala de mejor manera con las propias resistencias que ella va comprando a lo largo de la partida. Además, su Q ahora tiene más enfrenamiento en niveles bajos de la habilidad. Silas no solo arrasa con sus rivales, sino que limpia la jungla demasiado rápido. Para equilibrarlo, se reduce el daño que inflige su Q a los monstruos para que así no tenga una limpieza de la jungla tan veloz. En el carril inferior, Yumi y Sivir han estado arrasando tanto en el competitivo como en una que otra ranker. Y las cosas ya se estaban saliendo de control. En esta versión, la Q de Yumi realiza menor daño, tiene una menor ralentización y un mayor enfriamiento. Su ralentización dura más en el juego temprano, pero menos en el juego tardío. Por parte de Sivir, su W realiza menos daño. Siguiendo en el carril inferior, Tom Kent es una selección muy segura en línea. Brinda excelente protección y hace demasiado complicada las emboscadas. En esta versión, va a contar con menor velocidad de movimiento y el escudo de la E va a durar menos tiempo. Sivir, por su parte, realiza grandes cantidades de daño a una distancia segura. Para que tenga que planear mejor sus intercambios, se aumenta el enfriamiento de su E y se reduce la tasa de crecimiento de daño de la Q con poder de habilidad. La runa entrega de galletas está utilizando en casi todas las posiciones debido al sustento que otorga en el juego temprano. No solo te permite recuperar grandes cantidades de vida, sino que también algo de maná para seguir hostigando la línea. Con esta versión, se otorgan menos galletas, pero más pronto en la partida. No todas debilitaciones, amantes de las galletas. Además, otorgan una mayor cantidad de maná de manera permanente. Y ahora sí, esto es algo que muchos de ustedes, desde que vieron el tráiler, seguramente ya estaban esperando. Por fin ha llegado el increíble reward de Pantheon. No solo luce mucho mejor, sino que también su estilo de juego es más impredecible gracias a su kit de habilidades más versátil, que nos permitirá jugarlo en diferentes líneas o roles. En caso de ir jungla, la velocidad de su limpieza de monstruos aumentó considerablemente gracias a que su Q ahora implige daño en área. Esto le va a permitir estar disponible más rápidamente para enfrentamientos en distintas partes del mapa. Si Pantheon decide ir por el carril central, su E ahora no solo realiza daño, sino que le permite bloquear todo el daño inminente. Esto va a ser esencial para los intercambios y saber en qué momento usar la habilidad hará la diferencia entre salir victorioso o no de una pelea. Como carrilero superior, la Q le va a permitir hostigar al rival a una distancia segura y empujar la línea rápidamente. Una vez que tengamos al rival bajo su propia torre, Pantheon puede utilizar la definitiva para realizar emboscadas en otras partes del mapa. Sin duda, el poder de su definitiva para emboscar sigue siendo tremendamente útil para Pantheon jungla. En caso de ir carril central o superior, no es mala idea empezar con Tiamat y Espada Fantasma de Jungmu para ayudar a empujar la línea y así moverse rápidamente por el mapa. Continuar con objetos como Drácter, Cuchilla Oscura y Ángel Guardián le darán a Pantheon el daño y sustento necesario para contribuir al máximo en las peleas de equipo y llegar al tirado rival. Invocadores, las mini leyendas han sido todo un fenómeno en el universo de LOL. Esas pequeñas mascotas nos acompañan y nos echan porras, ya sea conquistando la cima de TFT o dejándolo todo en Aram. Con la llegada de la versión 9.16, la familia crece. Vamos a darle la bienvenida a la serie 3. Para empezar, conozcamos a este intrépido explorador, el Colinube Lunar. Este pequeñín es de naturaleza inquieta, así que jamás desaprovechará un momento para echarse unos brinquitos y presumirnos su habilidad. Cuando evolucionamos a nivel 2, nos damos cuenta de que el Colinube no tiene una, ni dos, sino tres colitas, las cuales al llegar a nivel 3, brillan y dejan un rastro mágico único. El acuelito de Jade es una valiente tortuguita que lejos de ser lenta nos acompañará a toda velocidad de nuestras aventuras. Con un dominio total para crear burbujas, cuando haya tiempo rebotará alegremente sobre una. Y en su nivel 3, dejará un rastro burbujeante a donde quiera que vaya. Y para cerrar la tercia, conozcan a este feroz protector deslumbrante. Este pelino de dos colas es mucho más que un lomito suavecito. A partir del nivel 2, le saldrán un par de alas. Y en nivel 3, dejará un rastro estelar a su paso. Por si fuera poco, el protector es todo un talento musical. Y aquí un mensaje del tío Rito a todos los coleccionistas de las mini leyendas. La serie 3 tiene efectos visuales un poquito más OP, así que hay planes para actualizar los efectos de las dos primeras series si a todos les gusta el nuevo estilo. Así que ya lo saben, denle amor a las mini leyendas. Rammus es el nuevo y poderoso integrante de la línea de aspectos Hextech. El exoesqueleto de este armadillo ahora es una colección de impenetrables cristales y gemas azules y púrpuras. Cuando Rammus usa su bola de poder, ahora se convierte en bólido que saca chispas azules a su paso y acumula poder mientras gana velocidad. Cuando adquiere posición defensiva, Rammus reúne una poderosa energía a su alrededor que hace vibrar los cristales en su caparazón y expulsar rayos eléctricos mientras la habilidad esté activa. Para que no haya duda alguna de que Rammus Hextech puede hacer vibrar la grieta, los sismos que causa con su definitiva levantan una nube de polvo púrpura y los límites de sus impactos están marcados por un círculo de sofisticado diseño Hextech. Cuando te hagas full tanque con Rammus Hextech, tus enemigos tendrán todo el tiempo del mundo para apreciar tu diseño antes de decir adiós. Todos los main Odir allá afuera deben estar con un tremendo hype debido a la llegada de Odir, oráculo dragón. Y los que tenían ganas de probar al campeón con este increíble aspecto ya tienen una razón más. Los puños de Odir se rodean de energía ardiente cuando adquiere la posición de tigre. Y mira los efectos de velocidad de ataque aumentada, papu. Cuando usamos la posición de la tortuga, una impenetrable esfera esmeralda nos rodea y nuestros puños resplandecen con ese mismo color para que nuestros enemigos sepan que sus ataques eran en vano. Ahora con la posición de oso, la energía que invoca y rodea a Odir es azul. Y me encanta el detalle de las huellas de oso que dejamos a nuestro paso. Sin duda, el efecto más impresionante es el de la definitiva. Como corresponde a la posición del Fénix, el fuego rodea a Odir, se expande a cada paso del campeón y explota con nuestro primer golpe. Así aún más intimidante. Su paciencia fue recompensada, queridos jugadores de Odir. Disfruten de este increíble aspecto y dominen la jungla con Odir, oráculo dragón. Los playoffs de nuestra Liga Movistar Latinoamérica están que arden. Solo quedan cuatro equipos luchando por el título de campeón y poder representar a toda Latinoamérica en el Mundial de Europa. Si te perdiste lo sucedido en la fase de grupo, te recomiendo revisar el heraldo. De la mano de JJX y Zuki. Con Gonto de invitado especial, donde nos dan el resumen de manera genial y con todo detalle. La primer semifinal se jugará este sábado por la tarde. El equipo más nuevo de la LLA All Nights sigue demostrando temporada tras temporada que están aquí para cosas grandes. Y se jugará el pase a la final frente a la escuadra costarricense de Gillette Infinity Esports. All Nights viene nuevamente de una fase de grupos dominante. Al igual que en la apertura, pero Infinity quiere recuperar esa magia que los llevó a dar de que hablar en el Mundial pasado. ¿Será suficiente? ¿O el dominio de All Nights durante toda la temporada se hará presente dándoles ese deseado lugar en la final? El domingo por la tarde tendremos la segunda semifinal en donde el campeón defensor Isurus Gaming intentará mostrar por qué son el gran favorito para el bicampeonato. Para conseguirlo tendrán que superar a los mexicanos de extenisports. Sin duda, los comandados por sella son el rival a vencer. Pero Exten acaba de dar la sorpresa y su tirador coreano Face parece imparable. ¿Les alcanzará frente al tiburón argentino? No olvides que las entradas ya están a la venta para la gran final de la LLA este próximo 31 de agosto en Talcahuano, Chile desde PuntoTicket.com. No te puedes quedar afuera de esta fiesta de League of Legends. Invocadores, esto ha sido todo por ahora. Experimenten al nuevo Pantheon y díganos en qué línea les resulta mejor. Dejen que su corazón se derrita con las nuevas mini leyendas y presuman ese Udir oráculo dragón que está causando terror en la jungla. Por supuesto, no pierdan detalle de la Liga Movistar Latinoamérica porque estamos a punto de conocer a los dos finalistas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Yo soy Ed Silón y esto fue Actualizando.